...con el entrador del equipo visitante, Saras, que realizará una valoración del encuentro y luego responde vueltas preguntas. Hola, buenas noches. Quería felicitar a Moncho y a Obradoro. Yo creo que ellos han salido mucho más agresivos, mucho más enchufados que nosotros. Yo creo que hemos perdido todas las batallas de 50-50. En primera parte, yo creo que he tenido ganas, más ganas. Yo creo que luego hemos igualado estas ganas y hemos puesto a defender un poquito más. Pero bueno, en este momento ya partido era de cualquiera. Y bueno, aquí siempre en España, fuera, bueno, fuera no solo fuera, también en casa es muy difícil en ACV. Y partido era de cualquiera y claramente nosotros no hemos tomado las mejores decisiones. Y la verdad, viendo estatísticas, no me fijé tanto durante el partido, pero hemos fallado, hemos fallado muchísimo. También y bueno, siempre digo, ¿no? Si das oportunidades a este tipo, te puede ganar en ACV cualquiera. Bueno, visto desde la óptica de alguien que vea al Obrador y no al Barcelona, no jugó mal en el Barcelona. Bueno, yo creo que en primera parte estuvimos mal. Mal en el esfuerzo, mal en las ideas. En segunda parte no tanto, pero también te castiga por no meter. Hemos cogido algo de rebotes, hemos tenido ventaja de rebotes, pero tenía que hacer más, porque la verdad estuvimos fallando muchísimo. No, y siempre lo digo, pero es que el problema de nuestro equipo es un poco salir a jugar, ¿no? No puedes salir a jugar, tienes que salir a matar. Es una diferencia enorme entre salir a jugar baloncesto o salir a matar. Bueno, 90 partidos tampoco es fácil, pero no puede servir como ninguna excusa. Mirotic nos está dando mucho más por encima de lo que estuvimos pensando. Piensa que he tenido como tres entrenos con equipo, estamos claramente con un programa de pretemporada y Nico está en su momento. Pero claramente en algunas situaciones ya cambia la dinámica de equipo. No sé, lo peor que podemos hacer es mirar a Mirotic, a ver cómo está él y si nos puede solucionar la cosa. Él está en su propia pretemporada y va a ser igual hasta más o menos enero o mitades de enero. Y no vamos a forzar y él tiene que hacer sus cosas y realmente está haciendo, ha hecho dos partidazos. ¿Más preguntas? Gracias, buenas noches.